¿Qué te desilusiona de una relación? Las mentiras piadosas constantes Las cosas que nos ocultan para que no nos molestemos No te dije mentira No, no me dijiste mentira, me lo estás ocultando Porque la gente dice, yo no te dije mentira, yo lo que no te lo comenté ¿Por qué me lo ocultaste? Al final me enteré, hay un disgusto Y siento que si me lo estás ocultando es porque no quieres que me entere de algo más Porque la persona que oculta en el fondo es un gran mentiroso El que no la debe, no la teme No entiendo de comunicación con mi pareja, con ex de ningún tipo Yo digo, tú puedes tener comunicación normal con la madre de tus niños O sea, hoy el niño lo recoge el niño, me lo llevo el niño, te lo entrego el niño Me lo llevo por unas vacaciones, le compré el uniforme, yo le compré A mí no me importa como si el padre paga todo el niño Pero a mí me parece una falta de respeto, comunicación excedida Hoy es feliz día de las madres, las madres de tus hijos Pero no me le digas ahora Oye, feliz día de la mujer, feliz día de la independencia Feliz día de... Feliz... A mí que me importa el día que nació